En Ikea nos gusta innovar, probar nuevos formatos, practicar lo que llamamos el diseño democrático y sobre todo, divertirnos trabajando. Si esperas alguna entrevista en normal y te reciben de una forma tan alegre y tan divertida, desde el minuto uno rompes el hielo. Bienvenidos a Ikea, bienvenidos a Creativiton. El Creativiton es una iniciativa para descubrir talento. Es una iniciativa pionera en el grupo Ikea y lo que pretendemos en esta jornada es dar a los candidatos la posibilidad de vivir actividades que se parecen al día a día que tendrían si trabajaran en Ikea. En este Creativiton hemos buscado líderes creativos para el Departamento de Interiorismo de Ikea encargado de recrear en nuestras tiendas estos ambientes tan acogedores, en los que todos hemos querido quedarnos a vivir alguna vez. Lo que estamos buscando son personas que tienen unas características particulares, que ser muy curiosos, una persona de mentalidad muy abierta, que le gusta el reto, que ve las cosas de forma diferente, de abajo arriba a abajo, es que no hay una sola forma. En este laboratorio de inspiración que es Ikea, nos encanta descubrir personas con talento que quieran acompañarnos en la aventura de mejorar el día a día de nuestros clientes. Este proceso de líderes creativos lo hemos difundido a través de la web de Ikea y a través de diferentes redes sociales. Estamos súper contentos porque, por ejemplo, en Twitter hemos tenido aproximadamente unas 300.000 interacciones. Al ver a los nuevos aspirantes retrocedo 15 años atrás y me acuerdo de mi primer día cuando fui yo a Ikea. Estoy súper emocionada. Y es como cuando abrimos una tienda en la apertura que no paramos de llorar y es como una más. Pues al verlos me ha pasado lo mismo. O sea, estoy todo el día como emocionada. Es un chute de motivación tremendo. Tener la oportunidad de ver a toda esta gente que tiene esa pasión por lo que está haciendo y que están intentando que tú entiendas lo que ellos hacen y a lo que ellos les gustan y a lo que se quieren dedicar, es impresionante. Quiero trabajar en Ikea, primero, porque me encanta todo lo que hacen y, segundo, porque me parece que el ambiente de trabajo tiene que ser igual que todo lo de hoy, muy divertido. Personalmente me siento muy identificado con el producto Ikea más que también con el producto, la filosofía. Pienso que más o menos nuestras ideas son siempre las mismas. Me encanta el diseño sencillo de los muebles que tiene y me encanta la filosofía de Ikea. Y la verdad, la armonía del equipo de trabajo es la armonía que quisiera tener yo y transmitir a la gente. El Creativiton ha sido una experiencia inolvidable y todo un éxito en el proceso de búsqueda de nuestros líderes creativos. Gracias a esta iniciativa, hemos incorporado a nuestro programa de formación y desarrollo a personas con ilusión y ganas de disfrutar trabajando en Ikea. Si quieres saber más, lo hemos contado todo en el hashtag Líderes Creativos.